El día de hoy tenemos como invitado a un referente del liberalismo, vamos a decir que es el máximo referente del liberalismo en Uruguay. Él es Conrado Hughes, contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay y actual presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Británica. Bueno, bienvenido, Conrado. Un placer tenerte acá. He captado, Santiago, simplemente para una rectificación, para una precisión. Sí, como profesional estoy jubilado. Sí. Ah, sí, ok. O sea que no yo... Simplemente no actualicé el currículum de donde tú me encontraste en esa versión. La demás está a decir que es muy exagerado que yo sea el referente de los liberales en Uruguay. Soy uno de los referentes, sí, no me... Y por supuesto que halaga mucho, pero ya decir que soy el número uno de los referentes liberales en Uruguay es una exageración, una hipergoleta. Bueno, está bien. ¿Te podría poder que repitas tu labor en el gobierno de la calle Pueblo de los 90? Porque se cortó un poco el audio. Y eso interesa mucho. ¿Cómo no? A ver, yo he tenido actuación política y militancia política desde muy joven. Y en los 70 acompañé, digamos, primero había militado dentro del partido con guerra cristiano, después vino los fines de los 60, me fui del partido con su giro hacia la izquierda, yo no tenía las ideas de la época, que por supuesto no las tengo hoy, y milité en el ambiente universitario. Durante la dictadura trabajé en la resistencia pacífica y por supuesto, digamos, desde la posición del retorno de las instituciones, y fue así que estuve en la, digamos, en la directiva, en el movimiento por la patria, que era de Wilson, como muy importante de los jóvenes, y después retornado a la democracia, bueno, estuve por supuesto en el plebiscito del 80, de hecho estuve preso, unos pocos días, estuve en las cisternas del año 82, y el retorno democrático me integré al grupo del doctor Lacalle Padre, que era un pequeño grupo dentro del sector del partido nacional que se oponía a la dictadura y que estaba a favor, por supuesto, de la salida a la democracia. Y allí fui dos años director de la empresa ANCAP, representación de la minoría, durante el gobierno del doctor Sanguinetti, de modo que adquirí, yo venía de actividad profesional estrictamente en el mundo empresarial privado, nunca había sido empleado público, salvo un docente universitario en la facultad de Ciencia y Economía, sin la facultad de Ingeniería, pero yo enseñaba estadísticos para gestión de empresas, en una facultad como en la otra, en mi facultad y en la facultad de Ingeniería. Bien, bien. Y ahí el doctor Lacalle, que regularmente me ofreció ir al directorio de ANCAP, me pareció un desafío interesante conocer el centro público de adentro, y estuve esos dos años, hasta que vino las elecciones del año 89, el doctor Lacalle ganó las elecciones con mucha comodidad al partido nacional. Sí. Entonces le sacó nueve puntos de ventaja, 39 a 30 al partido Colorado, el frente amplio había sacado 21, y el grupo del doctor Batalla, que se había exindido del frente, sacó nueve. Así que en un gobierno que después se armó bajo la forma de una coalición no explícita, a diferencia del de ahora, el presidente me pidió si yo podía ser director de planeamiento, a lo que accedí gustoso, e inicié todo lo que fueron las reformas del Estado, en especial de las empresas públicas, donde por supuesto desde entonces tengo alguna especialización. Excelente. Al cabo de un año y medio, a diferencia de otra naturaleza, y problemas internos de la coalición política, en buenos términos dejé el cargo y nunca más volví a la función pública, así que hace 30 años que no estoy en la línea de fuego de la política. En los últimos años, a comienzos del 2000, inicié mi actividad en radio como polemista en las tertulias de Radio El Espectador, bajo el programa de Emiliano Cotelo en La Mañana del Espectador, y ahí más o menos apareció alguna gente a conocerme y a compartir algunas ideas, pero nada muy significativo, era un programa de buena audiencia entre sectores medios y altos, y estuve 16 años allí, hasta que en el año 17, la dirección del Canal 4 diseñó el programa que se llama Todas las Roses, y este año estamos empezando con nuestra cuarta temporada, empezamos a comienzos de, precisamente al día siguiente del comienzo del gobierno, empezamos, y estoy desde entonces sí, con más acceso a los medios, porque aparezco todas las semanas en televisión, y es un fenómeno muy interesante. A su vez, desde el año 2009, yo soy un navegante de internet desde muy temprano, soy lo que en inglés se llama un early adopter, de modo que me integré a todas las innovaciones de internet, ya en el año 94, empecé a usar las distintas herramientas, de hecho tengo algunas experiencias fantásticas, en el año 94 y 95, en comunicación vía video, en los tiempos en que la comunicación de internet se hacía a través de, de aquella cosa tan ruidosa que eran los models que hacían. Sí, sí, sí. Y con eso se pasaban unos baullos por la línea, así que estoy, ya, digamos, ya pasé mis 25 años en internet, y en el año 2009, a instancia de un amigo economista, con muchas inquietudes y con muchos gustos por internet, me dijo, tenés que entrar en Twitter, y la verdad es que me hice muy tuitero. Muy tuitero, sí, sí. Hace unos años más tuitero que ahora, que nunca, porque como además empecé a tener más tiempo, yo me jubilé como contador hace seis años, entonces cuido a mis nietos, hago algunas pequeñas actividades empresariales, y tengo millones de dirección, y tengo mucho gusto en compartir mis reflexiones en la red, y ahora tengo, no soy muy influencer, pero tengo 36 mil seguidores que no es poco. Se puede considerar que sí, se puede considerar que sí. Bueno, bien. Si querés hacer un repaso, más o menos, de la actualidad política del Uruguay a día de hoy, tu opinión, más que nada sobre la ley urgente de consideración y el coronavirus, cómo se está manejando. Bueno, el doctor Lacan que ganó las elecciones, en un proceso que tuvo sus etapas en octubre, su grupo y los sectores del Partido Nacional, todos que luego de las internas del junio del año pasado, lo acompañaron, determinó que tuviera la mayor representación parlamentaria en nombre de toda la oposición. pero mientras el doctor Lacan, para recordar grandes números, tenía 30, los dos grupos, el Partido Colorado tuvo un poquito más de 11,5%, el Partido Nuevo del General Manini tuvo el 10% y después dos partidos que alcanzaron representación parlamentaria y por lo tanto en Uruguay para tener representación parlamentaria hay que sacar casi el 1% de los partidos más que fue el Partido Independiente y el Partido de la Gente consiguieron representación. De los partidos y los partidos restantes, solamente un partido, digamos, ecologista radical intransigente que dirige un ingeniero agrónomo sacó un representante y todo el resto, que eran 39, se le correspondió al gobierno de entonces, al frente amplio que gobierna en Uruguay, de hace 15 años, de hace así a 15 años. En el transcurso de noviembre, el doctor Lacan se integró una cosa que había ido elaborando a través de los acuerdos, conversaciones y buena relación de él como senador y jefe de la bancada de la oposición, en el Parlamento terminó armando una coalición sobre unas valles que se acordaron, de modo que se fue a la elección del Balotage con la coalición ya estructurada sin definir la forma ni las asignaciones de cuotas partes de participación, pero muy sencillamente con un liderazgo muy marcado, es decir, un grupo, el Partido Nacional con el 60% y dos grupos con, digamos, el 17, 18% y dos grupos pequeños con el 1 o 2% cada uno. Claro. Así se expresó para el Balotage, el doctor Lacan ya no fue un poco menos de ventaja que daban las encuestas, hay algunas interpretaciones de que pudo ocurrir, pero lo que fue muy ágil fue que no habían terminado las elecciones y conocido el resultado definitivo, que se tardó unos días, el doctor Lacan ya anunció que la coalición, porque el color, ya empezaba a trabajar con pintas a tomar posesión. Excelente. El primero de poquillas y fue así que hubo dos pilares, uno fue el anuncio de la estructura del gabinete y el otro fue el anuncio que para los primeros días del mes de enero una cantidad de temas que estaban recogidos en el documento base que había aceptado la consolidación para el Balotage de lo llamada coalición multicolor, tenía una serie de ítems que iban a ser recogidos en una ley de injerencia que el presidente no solo la encargó a su equipo de trabajo, sino que además discutió con los integrantes de la coalición y en enero se hizo saber públicamente, de modo que ya en el país se empezó a conversar del tema y llegamos al primero de marzo, domingo primero de marzo, instalándose el gobierno y anunciando que la redacción definitiva de la ley de urgencia iba a estar en los primeros días. Obviamente los cambios que se estaban produciendo en el mundo en ese momento, ya el primero de marzo en realidad, si bien había el coronavirus, el COVID-19, había tenido ya su impacto en la China, donde había empezado a fin de diciembre, también empezaba a ver las primeras señales fuertes en Europa con los casos de Italia fundamentalmente, ya en febrero, y empezaba a aparecer casos como el de España. Sin embargo, hay que tener presente que el primero de marzo en Montevideo estuvo en raíz de España. Sí, sí, exacto. Es decir, Felipe VI estuvo en Montevideo el primero de marzo y yo lo vi, estaba yo en la Plaza Independencia cuando la ceremonia de Asunción, y obviamente no sería imaginable hoy que no han pasado dos meses de una cosa ocurrir así, es decir, que el rey de España tomara un avión saliera desde Madrid y se viniera a Montevideo para saludar a un presidente que asumía. Pero bueno, los primeros casos aparecieron en el periodo de Europa, de diversos orígenes y circunstancias, pero básicamente un par de personas que, por razones de negocios laborales, habían estado por España, inclusive una de ellas había pasado por Italia, donde ya no había entrada y salida libre en ese momento, y el día, en esos días, el viernes 3, se confirma y se anuncia públicamente que había los dos primeros casos, que son ese viernes, que incluye una de las dos personas que luego se hizo famosa, y al día siguiente 4, al 2, y el 2, ese 4, y el lunes 16, en el Uruguay, no iniciaron, no reiniciaron las clases. Yo tengo nietos chicos, tengo seis nietos míos y tres del corazón, y los niños estaban yendo al colegio, entonces llevé a mis nietos, varios de ellos, a clase, y los fui a buscar porque no tiene que ir más, yo lo hago, y yo lo hago con mucho gusto, dar una mano a los padres que son profesionales, que trabajan mucho, y que a veces necesitan, de modo que estaban en clase, la misma semana que empezó el gobierno del doctor Lacalle, pero el lunes 16 se interrumpieron, y no se reinició hasta ahora, el 2013, que se reiniciaron solamente algunas escuelas rurales, mientras se va armando lo que se ha llamado la nueva normalidad. Sí, exacto. En general, los números han dado una evolución a través de estos 43 días que llevamos, o 45 días que llevamos de epidemia en el Uruguay, muy dentro de lo normal, sin haber tenido, por supuesto, sí estrés, pero no agotamiento de camas, en CTI, respiradores y cosas de ese tipo. Y, por total, hubo fuerte impulso en el comienzo, cuando el contacto personal con esas personas que vinieron de Europa empezó a recogerse gente que había contraído la enfermedad, y por números del orden de 30, 35 y 28 por día, y después bajó drásticamente, hasta estar en el entorno de 6 a 8 o 9 por día en las últimas semanas, a salvo este sábado, en donde la aparición de enfermos con positivo en tres residenciales de ancianos, que arrojaron 31 casos positivos, hizo que el número pegara un salto. Ayer volvió a una situación, digamos, más parecida a lo anterior. Es obvio que no es fácil hacer pronósticos. De todas maneras, los nuevos datos muestran que en un lugar donde hay población de riesgo las dificultades del aislamiento o la violación de las reglas, no lo sabemos bien. Eso quedó insinuado en las conferencias de prensa, determinó que hubiera enfermos que contrajeran las enfermedades. El gobierno, por las encuestas que se han difundido, ha tenido un considerable éxito de aprobación de un sistema de reclusión que es voluntario. En el Uruguay, eso lo expresó con mucho énfasis el presidente de la calle Pou, cuando, digamos, le puso un poco el pie al asedador en la reclusión, que iba a ser en libertad con responsabilidad, en las dos facetas del ejercicio de la libertad, y eso causó, creo, una buena impresión porque la gente aceptó. De todas maneras, hubo que tomar algunas decisiones que fueron complicadas, por ejemplo, exhortar e insistir en que durante la tradicional Semana Santa, que en Uruguay tiene el nombre tradicional de Semana del Turismo, la gente acostumbra a ir al interior, a acampar, salir a cazar, visitar amigos, y qué sé yo, no se hiciera. El acatamiento fue más que razonable, y bueno, ahora hubo una real reincorporación, el sector de la construcción que es muy importante en ocupación y en la generación de puestos de empleo, pero además de formación del capital, logró, tenía tradicional licencia durante la Semana Santa y algunos días antes, y se llegó a un acuerdo que se anticipara la licencia que siguió por cuatro semanas, pero posterior al día 13 de abril se reiniciaron las actividades con unos protocolos que se han cumplido y el país ha recuperado un poquitito de nivel de actividad, aunque todas las señales son de que muchos sectores, especialmente, por supuesto, todos los sectores de servicios vinculados al turismo, al esparcimiento, al entretenimiento, a la licenciación pura de la casa, etc., que son los diputados significativos que están atravesando una situación complicada. En cuanto a la legislación, el presidente lo envió a todos los legisladores hace dos o tres semanas y media y esta semana pasada entró en el Senado y ha comenzado los plazos del artículo 168 de la Constitución en su inciso 7 establece que el gobierno podrá enviar leyes de urgente consideración, no dice de temas urgentes, es de urgente consideración, tienen que tratarse urgentemente y para explicar lo que es tratarse urgentemente la Constitución con el plazo que más o menos totaliza las hipótesis digamos de más largo en un proceso de 100 y en esa legislación sí lo que el Frente Amplio está queriendo porque viste que quieren atrasar la votación están buscando que esto se vote después del coronavirus para poder generar el conflicto digamos en la calle y eso ¿no? Bueno esto es estrictamente una punta política el Frente ha quedado muy explorado yo creo que hay dos interpretaciones para el tema o dos cosas para mirar uno es la caducidad de los liderazgos históricos del Frente de los 45 años casi 50 que desde el año desde febrero de 71 el año que viene se cumplen 50 años en ese liderazgo del Frente en la primera etapa era la gran figura del general Sereñi el periodo que incluyó el comienzo luego del periodo de la dictadura y el comienzo del retorno democrático esos 10 primeros años posteriores al año 85 allí el liderazgo del Frente era el general Sereñi y las acompañados por las viejas figuras que como los más importantes que había sido como fue el caso de 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 Selmar Michelini y algunos otros dirigentes Selmar Michelini fue digamos reemplazado porque fue asesino en Buenos Aires sí por su batalla con terra por el PDC que falleció también en el comienzo Francisco Rodríguez Camuso que estuvo solamente en el primer periodo después en el segundo ya fue diputado pero las grandes figuras la única gran figura era el general las elecciones del 89 para intendente de Montevideo emerge la figura de Tabaré Baja que gana sorprendentemente las elecciones con comodidad pasa a ser intendente de Montevideo por un periodo que ha durado hasta ahora desde el punto de vista del dominio del Frente Amplio en el gobierno municipal y el Frente pasó a ser un Frente que no era bicéfalo era el de dos grandes figuras que en algún momento uno quedaba un poquito atrás pero al final Tabaré digamos anuló al general Serelli y aparecieron o emergieron la figura del senador Astori desde el sector más centro-izquierda que creó un grupo fue senador en el 89 la lista por todos los grupos y después tuvo un grupo que tuvo preponderancia en los años del 95 al al 99 y José Mujica que muerto Setti digamos dos grandes dos conocidos de la dirección principal del MDN digamos que era Fama de Guido pero aquí Mujica Mujica subió sus acciones grandemente fue ministro en el triunfo de Tabaré Vázquez en el año 2004 y sigue hasta ahora esos liderazgos inclusive de Mujica que está con arriba de 87 años cumple creo que ahora 88 han perdido han perdido pie y tenían que salir nuevas figuras aparecieron nuevas figuras el ingeniero Daniel Martínez que viene digamos tardió la elección como candidato presidencial perteneciente al partido socialista pero ya no ha habido al partido socialista el emergente dirigente comunista Oscar Andrade y la senadora que fue con Andrade también en las elecciones de octubre Carolina Cose ex presidenta de Andrade y ex ministra industria del segundo gobierno de Tabaré Vázquez hay algunas otras figuras el presidente del frente el doctor Miranda carece completamente de predicamento y la nueva figura en el sector de los intendentes es el intendente de Canelones que se ha puesto en una posición mucho más menos crítica del gobierno que ningún otro bueno hay otra figura un poco de segunda línea como es el ex secretario de economía Ferreri que han aparecido como dispuestos a la colaboración los sectores más que están más radicales contra el gobierno que están liderados por el partido populista por Oscar Andrade y por Carolina Cose y los demás grupos casi no significan caracol es el caso del grupo del grupo de los dos senadores de la vertiente artiguista que salieron por una carambola cinco bandas entre el profesor Rubio y otra señora ex en Isla de Florida y el grupo emergente de su puesto de izquierda civilizada y no tan radical que digamos en cabeza el economista Mario Vergara ex ministro de economía ex presidente de la Oficina Central formado en los Estados Unidos pero que cosecha un poco más a la izquierda que lo que cosechaba en su época Daniel Astori que hoy es senador pero no maneja no maneja nada no tiene significación alguna bueno eso eso es entonces a ver y después está el sector sindical la gran fuerza de respaldo del sector del frente amplio donde hay una mezcla muy muy evidente ¿no? la figura del Partido Comunista como Abdala que es el dirigente de los metalúrgicos y del Partido Comunista hubo el señor Molina que se hizo famoso haciendo unas declaraciones increíbles también del Partido Comunista y del gremio de las telecomunicaciones es decir todos los empleados públicos y después gente de otros partidos o medios de línea más radical como algunos de los dirigentes como José López o de hecho la ultra izquierda que tenía representación parlamentaria la perdió en octubre de modo que ni eso hay la verdad es que el panorama está muy proteico como decía la mentalidad de bueno y ¿cómo ves la figura de Marini Ríos? porque es una figura que en mi opinión va mutando como que cambia con respecto al panorama no sé cómo lo verás vos no yo lo que creo que Marini ha probado que no tiene oficio político es un militar de carrera con una tradición política familiar su padre y su abuelo y este y su tío todos estuvieron en la política su abuelo en los tiempos de Valles en el fin de la década del 20 su padre con un movimiento político en los 60 nunca de gran predicamento pero hace una tradición familiar y un medio ambiente que uno se explica como como muy político hizo toda su carrera llegó a comandante en jefe bajo el gobierno del frente amplio tenía una esplendida relación y fue el orador en el desempeño de Euterio Fernández de Buridobro uno de los jefes que llegó a ministro de defensa un hombre con mentalidad muy militar y Marini fue hizo su oración fúnebre cuando sepete luego tuvo unas diferencias con la barebaje que lo prometieron que determinó que se lo sancionara cosa que acantó estuvo bajo arresto domiciliario y un buen día cuando el año pasado tuvo que pasar el retiro pasó el retiro a los 15 días anunció que iba a formar un grupo político con el eco de gente absolutamente desconocido la figura más conocida en ese momento el ex tribano de la presidencia y el viejo dirigente revista que de tercera línea de la década del 50 el tribano de Menech y todo el mundo dijo no pasa nada bueno vinieron las 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 elecciones internas y en una elección interna donde un candidato que nunca había sido oído y que había gastado mucho dinero en campaña sacó 100.000 votos y hoy el senador Sartori dentro del partido nacional el general Manini dentro de ningún partido porque creó su partido al margen de los otros partidos inscribió su partido sacó 50 no es una que era el 5% votaron un millón de personas o sea no era despreciable que 60 días o algo parecido se hubiera consolidado una una base una corriente atrás de una sola persona un viejo dirigente del partido nacional del movimiento roja el doctor Alec García pero nada sacó 50.000 el 5% y después cuando vienen las elecciones de octubre es decir cuatro meses después de las elecciones internas Manini obviamente inscribe para las elecciones listas en toda la república y sacó 265.000 votos más que cualquier grupo del frente con la excepción del grupo del MPP que salió ahí porcentaje total sobre la votación de modo que salió electo no solo salió electo de senadores sacó tres senadores en una hazaña que no hay antecedentes de algún partido que entra normalmente los partidos bueno históricamente los partidos se llamaban partidos chicos en la década de 40 50 y hasta los 60 tenían un senador normalmente el partido socialista tuvo un senador el partido publicista un senador y no pasaban de tres o cuatro diputados claro esto es una circunstancia muy excepcional sacó diez dislazados señor y su amigo electivero domenés está bien por efecto de que la señora ahora integra el gabinete hay un legislador más un senador más digamos gente completamente desconocida digamos y en algún momento ha manifestado discrepancias con alguna de las normas de la ley de urgencia en cierto momento creo que se dio cuenta que no estaba poniéndose la posición correcta y corrigió la posición eso es simplemente habilidad claro exacto y con respecto a Talvi que opinas de esta suerte de engaño político de parte del partido colorado y Talvi a sus electores porque yo me acuerdo que en la campaña Talvi se presentaba a sí mismo como un jorgista un liberal y ahora sus últimas posturas parecen ser las de un ballista clásico más que nada y esta no, no, no creo que hay una confusión actual no, no es así a ver Talvi apeló lésitimamente me parece a la figura de Jorge Valle porque con relatos que nadie ha negado inclusive de su viuda a no, no es cierto más allá de la discusión de si le pidió o no le pidió porque en los diálogos personales uno no está Talvi relató y explicó que se dedicó a la política después que en charlas que tuvo durante unos meses dice él donde hice un curso acelerado de política un hombre que viene del mundo académico toda la vida estuvo en el mundo académico doctorado en Chicago después de completar su carrera en el Uruguay luego estuvo en el equipo de asesores nuestros como asesor del doctor Ramón Díaz presidente del Banco Central dirigió la oficina de investigación económica del Banco Central hizo hizo trabajos luego para para el Banco Interamericano instituciones académicas en Estados Unidos en simultáneo con la dirección de Ceres y en cierto momento decidió como el relato dedicarse a la política su postura con respecto a la nunca ha dejado de ser liberal él él tiene una definición puede gustar o no de liberal progresista que es producto de una evolución que no engañó a nadie lo que hizo fue presentarse y tratar de ganarse al doctor Sanguinetti la interna la ganó con comodidad inmediatamente le tendió la mano al doctor Sanguinetti y juntos corrieron y trabajaron para la presidencia arrancó con mucho embalaje y después quedó claro que la gente decidió que iba a votar a la calle POM y cuando ganó la calle POM fue a felicitarlo digamos su función dentro del partido colorado fue además sugerirle al doctor Sanguinetti que pusiera su experiencia política a cargo del partido y han trabajado justo y cuando acordaron la coalición aceptó la oferta del presidente de la República no creo que haya ningún votante de Talvin que esté enojado con Talvin no creo capaz que no hay no porque no yo lo digo porque en redes sociales se ve muchos que lo votaron muchos liberales que lo votaron y hoy están decepcionados por por ejemplo que no se no apoye la desmonopolización de Ancap entre otras cosas pero pero eso es producto de la gente que no entiende la política este la que en todo o nada yo creo además que he puesto algunos tweets analizando el asunto pero por haber impuso uno refiriéndose a Jorge Valle y creo que está bien y se echó votaría y sí y sin duda de hecho fue durante el gobierno de Jorge Valle que se presentó la ley de derogación del monopolio de Ancap que fue aprobada que inclusive tuvo el apoyo de senadores del Frente Amplio como fue Astori como fue Rubio y como fue Muriel sin embargo después a Rubio y Astori los apretaron persiguieron con el sindicato de Ancap por hacer un referendo y ganaron el referendo con luz y con comodidad y nunca digamos me parece que es una cuestión un poco naif que además es que no le gusta a ver si alguien que yo creo que no lo engañó si uno leía digamos sigo la 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 reportaje a gente importante como ellos y Ernesto tal vez ya mostraba que bueno había cambiado en algo su visión y no era tan federal y liberal claro claro y yo algunas veces en lo personal obviamente lo único que digo es que soy liberal pero no soy un energúmeno yo entiendo la política y entiendo que la política cosa que algunos pedagines no no entienden son tal libanes del debate no entienden que la política son mutuas concesiones entonces si yo tengo que conseguir A, B o C digo yo solo estoy a favor de A si yo estoy a favor de A pero si me dicen hacer un ranking digo quisiera que saliera A aceptaría me parecería un poco peor pero aceptaría C y después no quisiera que saliera B ahora tengo un aliado político porque si yo tengo todo 53% del parlamento 52% de batería tabareba en el año 2005 no negociaba con nadie lo que hizo fue repartió los ministerios entre los distintos grupos puso a los cabecillas de ministros Arana Astori Mujica pero después cuando hacía la ley venía la ley de cualquiera que fuera la de creación del impuesto a la renta a las personas que sigan era lo que venía de los técnicos iba y se votaba ahora si uno tiene que transar y en un gobierno de coalición es elemental hay que transar no se puede conseguir el 100% entonces los votantes decían ahora si a mí me dicen que por eso yo me peleo con una gente que se enoja con alguna figura del gobierno pero es un gobierno que son cinco partidos claro claro yo creo que voy a tener de ministro de economía a Milton Friedman estoy diciendo tonterías ahora tengo de a Lito Alf que Lito Alf participó en la interna del partido coronado por una lista acompañando a San Quinez de quien fue ministro digo fue ministro de Jorge Valle pero digo fue funcionario de la OPP lo conozco de toda la vida y de la vida profesional tipo inteligente y además liberal está directo de planeamiento va a hacer todo un programa no más claro va a hacer lo que se puede llevándolo lo único es una garantía porque tiene su cabeza puesta en la dirección de la liga claro exacto bien bien y después ahora una pregunta más para el público argentino que por ahí no está muy relacionada con la política uruguaya ¿qué significó? porque muchos vieron la imagen de los miles de gauchos que acompañaron a la calle el primero de marzo ¿qué significó esta patriada del interior a la capital el primero de marzo? relacionado con la traición del partido nacional eso fue un un mimo al alma de de la montonera zarabista yo el público y notorio que que no soy de esa corriente digo además en el partido yo he votado a lo largo de mi vida he votado no a todos los partidos pero sumamos partidos que uno desde que era joven hasta nuestro día pero la sensación de haber ganado defendiendo las viejas banderas de la libertad del partido nacional que no es no es sólo el partido nacional porque es muy claro pero digamos yo no no creo tener que el partido nacional tenga el derecho a decir usted no venga porque salvo que sea notorio afiliado al partido comunista o 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 los que defendemos la libertad estamos en todos los partidos ahora la tradición de las de las montoneras del del último tercio del siglo 19 son parte de las cosas que emocionan que gustan a unos más y a otros menos y la gente con la elección del octubre y de noviembre tuvo una satisfacción enorme de ganarle a estos grupos que han dominado la política uruguaya de los anteriores 15 años entonces el día que asumía el presidente Kerequimos todos incluyendo los de la coalición entre todos los grupos se sintió identificado con ese sentimiento y si un señor venía con la bandera de Cabildo o la del partido colorado a caballo y había montoneras coloradas también no en esta vez no eran muchos pero nadie le decía no que no puede venir acá porque estamos recopiendo esa rabia nadie se le ocurrió pensar esto claro claro hablamos con la bandera uruguaya algunos del estado contraban la bandera de su grupo se imagina lo de partido dependiente un partido urbano formado en mayoría por gente que viene del partido o viejos existidos del nuevo espacio que fue el resultado después del partido por el gobierno del pueblo donde hay gente con en Dubái era un cóctel muy variado pero a la vez el ir juntos a caballo con el emblema nacional ir familias abuelos con hijos y con nietos recorriendo la república fue una gente que contaba ya que salió 10 días ahora uno piensa 10 días con esto de las parenteras no sé agarraba que Rivera que es un departamento donde ganan los colombianos toda la vida ganó el partido de la ciudad solamente en la elección de 89 y venir a caballo y llegar a Montevideo y homenajear al presidente fue fantástico y no era que estábamos diciendo que el gobierno era andar a caballo claro claro que andar a caballo para los uruguayos es importante yo tengo nietos que aman andar a los caballos yo no me gustan pero los de carrera y la verdad es que fue fue una cosa muy uruguaya con todo que había mayor que hablar ¿en qué estado deja las cuentas públicas el Frente Amplio y qué desafío tiene la calle con el ajuste digamos que señor eso eso es de las cosas más complicadas que nos dio un penudo de regalo el gobierno en una irresponsabilidad completa el gobierno del doctor la calle recibió las finanzas públicas en muy malas condiciones en el año 90 nosotros recibimos el gobierno con 6% de déficit pero además una reforma jubilatoria que había sido aprobada por un plebiscito constitucional que se había votado que implicaba un costo adicional por un sistema de ajuste de las jubilaciones que subía dos puntos más quiere decir que no es que nunca ocurrió los países europeos cuando antes de poner a andar el sistema monetario único que no tienen obligación de cumplir todos pero que la mayoría de los países de Europa también a través del euro hizo unos acuerdos en los años 90 hicimos los acuerdos del máster y esto era un producto de elaboración de muchos años de conocimiento de política fiscal y decía que bueno para poder ser un país serio el déficit máximo que se puede tolerar es del 3% y la meta tiene que ser que no haya déficit fiscal nosotros agarramos el gobierno en el año 90 con déficit del 8% yo fui director de planeamiento y fui responsable de cortar los gastos pero tenía toda la parte de las empresas públicas y yo me fui a fin de agosto del 91 y desde el punto de vista mensual en el mes de septiembre del año 91 el déficit fue en cero así que efectivamente bajamos el gasto se puede bajar hay que ser duro y hay que decir que no a todo y así se hizo el año 91 terminó con un pequeñísimo déficit porque durante los primeros meses teníamos empezamos en el 8% imagínense ir bajando hasta llegar al cero en el mes de septiembre lógicamente lógicamente el año 91 dio un déficit del 1,5% y en el año 92 el Uruguay tuvo 1,5% de superado y el año 93 casi 1% pero pero en la rendición de cuentas del año 92 el Parlamento aflojó la cinta y entonces aprobó normas que subieron el gasto por un error que yo siempre he considerado que es muy grave que es creer que regalando o dando aflojando la cinta y largando pesos en el final del gobierno se ganan las elecciones cuando la experiencia no dice eso y entonces y si no vean lo que ocurrió el gobierno de Tabaré Vázquez que se programó y pensó a lo sumo tener 2,5% en la planificación tanto del presupuesto que fue por dos años las regresiones del presupuesto y toda la vez se le daba más y en el año pasado claro y entonces se entregaron el gobierno en un año en donde el producto no creció porque es decir es como el chiste es decir no, no, no 0.2% ¡uh! maravilla creció 0.2% es decir el país no creció y el déficit que no dejaron llegó al 5% ahora con el efecto de continuación de los eventos ya está en algún cierre reciente centro al 5 y medio pero ¿qué pasa? nos cae el coronavirus y ahí implica que va a haber que gastar y va a haber que aumentar una parte de ese déficit entiende la señora ministra de economía pero que está bien que hay que utilizar los recursos del endeudamiento contingente acordado con los órganos internacionales de crédito pero rápidamente hay que ir a recortar y a chicar todo el gasto del Estado y en eso creo que tiene claro tanto la ministra como el presidente de la República exacto bien y después esta es una pregunta más general ¿cómo evalúa la hipocresía de la izquierda en atacar constantemente a las fuerzas armadas mientras que en sus países modelos gobiernan en su mayoría cúpulos militares? es lo de siempre por eso cuando uno cuando empezó digamos todos los regímenes de la izquierda no democrática y en Uruguay la izquierda democrática es una pequeña porción de la izquierda no democrática que es democrática para Uruguay tiene una inconsistencia cerebral muy complicada y le dice no, no yo no estoy diciendo que es el régimen de Maduro ni el de los Castro sea el régimen que quiero para Uruguay ah no querés eso pero todas las veces que podés aplaudís a eso y le dices a Maduro que lo quiere tanto y que hable el nombre del pueblo uruguayo se llegó más relajada que Pizarrón de Viñela pero en realidad la izquierda yo llamo la izquierda vernácula es decir la izquierda local tiene un problema que resolver nadie se ha animado la gente más sensata de tolerante liberal dentro de la izquierda lo ha insinuado 25 veces pero siempre termina arrollándolos el aparato intolerante totalitario de raíz comunista y entonces se lleva puesto también digamos a todos los grupos el partido comunista ahora por ejemplo tiene en el bolsillo al partido socialista el partido socialista se ha reducido a su mínima presión y después los demás aparecen y desaparecen mañana la gente no tenía ningún legislador la pasada legisladora ahora tiene los senadores y ningún diputado tampoco es que sean muy significativos o sea Tori que llegó a tener cuatro senadores 11 o 10 diputados ahora tiene un diputado de Montevideo y un senador eso ya ni roca no pueden hacer nada y después además como algunas veces se animan a decir alguna cosa hay gente valiente de izquierda hay gente periodista muy valiente que escriben las cosas como son pero no tienen respaldo político no tienen respaldo moral eso que te integra ahora la izquierda latinoamericana pero en especial la izquierda uruguaya tal vez también con la chilena es una tana que justamente aparece en las democracias más desarrolladas de América que termina dejándole un lugar al partido comunista que termina en donde van a sus raíces y sus raíces y sus regímenes totalistas bien y para ir terminando si podrías hacer un comentario sobre Argentina y su actitud de abandonar la negociación de los TLC del Mercosur no sobre Argentina yo opino poco yo soy militantemente antiperonista creo que es una de las desgracias de nuestros hermanos argentinos a quien mucho quiero y de donde tengo mucha sangre que me viene de mis ancestros porteños venidos acá en los tiempos de la patria vieja pero esto último yo no soy un gran hincha del Mercosur soy mucho más hincha de la libertad de comercio y de la integración con los como decía alguna vez Alejandro Villegas con los socios serios estables y lejanos y por eso si estuve a favor de mi interés con los Estados Unidos y me parecería bien que hiciera un sur con la Unión Europea u otros los países serios del Asia pero está bien los los uruguayos pensamos mayoritariamente que el Mercosur es un buen ámbito yo creo que se desnaturalizó como unión aduanera era una idea razonable apenas razonable para ir hacia un proceso de liberación del comercio optamos por soluciones con integración política es un mamarracho y a las pruebas me remito el Mercosur está desde hace 20 años con respirador claro sí pero pero las negociaciones que tomaron estos 20 años con la Unión Europea y el impulso que le había dado en los últimos tiempos especialmente en la Argentina pero también en el Brasil y acompañando con poco sin resistencia el Uruguay con la Unión Europea digamos aparece este gesto destemplado del señor presidente argentino y creo que no hay que decirle nada mire no sabe lo que lamentamos los primeros perjudicados serán claro bueno bueno vamos cerrando entonces te agradecemos muchísimo la entrevista pero muchísimo fue un placer la verdad y bueno estás invitado para cualquier otro momento que quieras venir muchas gracias estoy estoy en la suerte gracias a usted gracias